¿Cuánto influyen estos en una elección? Expertos y ex-candidatos nos cuentan sus experiencias mientras repasamos las mejores historias de debates presidenciales. El debate de anoche podía marcar el resto de la campaña. Probablemente cuando Joaquín Lavín mostraba estas llaves en el debate presidencial de 1999, ni siquiera sospechaba que este sería solo su primer intento de llegar a la presidencia. Menos que esa forma de hacer política estaba marcando un antes y un después. El gran mérito de Joaquín Lavín en el debate famoso con Ricardo Lago fue que mientras los otros hablaban de política, él hablaba de las personas. Un buen desempeño de un candidato, una candidata en un debate, genera mucho más ánimo en sus comandos de campaña y eso tiene un efecto en el resultado electoral. Noviembre de 1969, Estados Unidos. 70 millones de espectadores vieron en la pantalla a un jovial Kennedy versus a un demacrado sudoroso Nixon. En Chile también tuvimos la versión Nixon. En 1970, en un programa de televisión de TVN, se vieron las manos del candidato Jorge Alessandri muy temblorosas, lo que según su comando lo habría perjudicado frente a Salvador Allende. Luego, historia. Llegó el golpe militar, la televisión a color almorzando en el 13 y el retorno de la democracia. Estamos transmitiendo en directo el primer debate presidencial en la televisión chilena. Yo creo que la violencia no tiene ninguna justificación en nuestro país actualmente. Tenemos una chance de lograr que el país no viva en violencia, pero esa chance va a depender de nosotros. Con un rating histórico de 75 puntos, Joaquín Lavín y Ricardo Lagos se enfrentaron en un debate donde cada palabra y cada gesto podía ser decisivo. Si bien Lagos era el favorito, Lavín sorprendió. Los temas valóricos en Chile de inicios del 2000 marcaron la discusión. El verdadero cambio fue cuando pasamos de dictadura a democracia. Ahora el verdadero cambio es cómo generamos un Chile con condiciones de mayor igualdad social. Yo quiero pedirle a los chilenos que se atrevan con el cambio. Ya hemos visto 10 años de política tradicional. Conocemos los resultados. Los chilenos que nos están viendo lo saben en el fondo de su corazón. Lo que no se hace en 10 años, no lo van a hacer nunca. Y por eso siempre los candidatos ya más consolidados que lleguen con la mayor adhesión de opinión pública se comportan en forma muy defensiva en los debates. Buscan no perder puntos, no ser noqueados antes que tirar a alón a sus adversarios. En 2005, Alvear y Bachelet se sometieron a lo propio donde sectores de la DC acusaron el uso de torpedos por parte de la ex ministra de Defensa. Pese a eso, Alvear se bajó dejando el camino libre a Bachelet que luego debió pasar por nuevos encuentros. Lavín por segunda vez y Sebastián Piñera colándose en la papeleta. Además apareció Tomás Hirsch desafiándolos a todos. Para mí los debates presidenciales la gracia que tuvieron es que nos permitía dar a conocer al país completo sin ningún tipo de censura cuál era la mirada y la posición que tenía como candidato presidencial. Punto aparte las situaciones de tensión que se generan en torno a los debates. Ya en 2009 la cantidad de candidatos comenzó a aumentar significativamente dejando atrás la lógica binominal candidatos con un discurso más duro más confrontacional y dispuestos a correr la barrera. Más bien perdí en los debates que gané los debates. Y aunque cuando me fue muy bien en muchos debates evidentemente no tuvo el impacto en las elecciones. Por eso digo que los debates más bien uno puede perder puede retroceder más que ganar. Los debates presidenciales sean de primaria o de primera vuelta siempre han tenido un morbo ha habido una expectación sobre el desempeño siempre es la oportunidad de los desafiantes ¿no? De poder alcanzar o cerrar las brechas que los separan de aquellos que lideran las preferencias. Si usted quiere seguir en el barro dividiendo mintiendo haciéndole el juego a la nueva mayoría siga usted solo en el barro. Perdón yo fui por ejemplo gerente de una empresa agrícola él fue gerente el Banco Talca pero según un video que vi en la ciudad de Mónica Madriaga él estuvo escondido porque fue declarado reo no lo declararon reo por lindo. Te voy a decir la cifra exacta 4.344.500 millones coma 5 dólares ese es el valor. Los debates siguen siendo espacios de intercambio de ideas y de la posibilidad de que los desafiantes muestren sus mejores herramientas y habilidades. Es cierto con la tecnología de hoy y las redes sociales esas instancias han ido aumentando. Nuevamente nos damos cuenta que el debate incluso la sociedad digital en los tiempos contemporáneos sigue siendo fundamental para medir las cualidades de la marca que es un candidato. El candidato es el rostro el candidato lo es todo. Mientras el político no deje de ser un producto de marketing mientras el político no deje de ser una marca el debate es la mejor herramienta para medir las cualidades de ese candidato. La masividad de la televisión eso sí permite llegar a todos los rincones en vivo y en directo y en tiempos donde el voto es un bien escaso ese es un factor que pocos candidatos se atreven a despreciar. La masividad a y a a